hola amigas y amigos cómo están bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión quiero hablarles sobre las plantas medicinales endémicas de nuestro territorio de chile ya el primero de ellos es el copihue nuestra flor nacional y que en mapudungún se le llama nopu ya y la palabra copihue viene del vocablo copu que en mapudungún significa colgar boca abajo cuenta la leyenda que cuando el huecufe venía bajaba a la tierra que el huecufe es como un demonio cierto y bajaba a la tierra a robar muday que es un trago típico cierto que hacen los mapuches cierto dejaba estas lamparitas cierto en el camino para no perderse de vuelta por lo tanto ahí nace cierto la leyenda del copihue el copihue crece en el centro y sur del país ya y tiene usos medicinales ya en el caso de la flor la usan en problemas oftalmológicos ya y en el caso de las hojas se usa para el cansancio cuando hay mucha debilidad de las personas le dan en infusión cierto una agüita de hojita de copihue ya y también la usa mucho para los nervios buenísimo tenemos que tener en cuenta que el copihue está protegido por ley por lo tanto si alguno de ustedes quiere tener copihue en su casa no vaya a sacar al bosque ni tampoco cierto traiga semillas del sur etc no compre en viveros establecidos cierto donde estén autorizados a reproducir los copihue bueno el segundo de ellos es el culen el mapudungún se le llama culé él crece entre arica y la región de los ríos tiene un amplio territorio donde crece el famoso culen ya la hoja se usa mucho en casos de diarrea problemas digestivos cierto en pacho para el apetito hay gente que la usa también para la casos de diabetes cierto para el dolor de cabeza y bueno como le decía todo lo que es problemas digestivos por lo tanto incluso hasta para los parásitos intestinales ya el otro es el laurel el laurel crece desde la región de o'higgins hasta la región de los lagos ya se usa en conjunto tanto la hoja como la flor para problemas de dolores de cabeza y para los nervios también y la hoja solita la ocupan como anestésico en infusión el otro es el boldo en mapudungún se le llama foldo con f ya crece en toda la zona central ya y la hoja la ocupan mucho para problemas estomacales ya es un buen sedante nervioso también ya la ocupan para problemas digestivos y la savia cierto se usa mucho para el dolor de oído ya así como nosotros acá usamos otra hierbita bueno ellos usan la savia cierto del boldo para para el tema del oído ya también es un buen estimulante de la secreción biliar el canelo el canelo o boigue y yo le me gustaría llamarle boigue de aquí hacia adelante porque la palabra canelo se la pusieron los españoles porque cuando ellos llevaron canelo desde acá de chile a españa cierto allá la encontraron que era muy parecido al canelo que crece en la india por eso le pusieron canelo pero por lo tanto el nombre real y el que nosotros tenemos que respetar es boigue ya crece desde la cuarta región hasta el cabo de hornos y según las machis no hay ninguna enfermedad que se le resista cierto o dolor que se le resista la acción del canelo tiene propiedades tónicas estimulantes ya se usan mucho en problemas odontológicos también para úlceras incluso y antiguamente se usaban mucho para la sarna aquí hay otro que me sorprendió mucho que es el chilco cierto o fucsia magallánica también crece desde la quinta región hasta la región de magallanes esta plantita se usa en la hoja y el frutito en usos diuréticos ya y si mezclo la hoja con la flor en afecciones menstruales también se ocupa mucho la raíz se ocupa para problemas hepáticos la hoja mezclada con la corteza la ocupan como una bebida refrescante y para bajar la fiebre miren qué bueno y en el caso en chiloé ocupan el fruto de la fucsia ya ocupan para hacer mermeladas miren qué bonito otro que me sorprendió mucho que fuera medicinal porque siempre lo hemos conocido como ornamental es el culantrillo culantrillo o el lecho de palo negro doradilla también le dicen algunos lugares él crece en todas las zonas que sean húmedas ciertos y sombrías como les decía también lo usamos como una bueno la mayoría de las personas la conocemos y la usamos como una planta ornamental pero se usa mucho para problemas cierto de aparato el de vías urinarias para la próstata y la vejiga también se ocupa mucho y si la mezclamos con miel lo usan mucho para la gripe buenísimo entonces el culantrillo tiene muchas propiedades ya y el último en la lista es el maqui el maqui que tiene por su alto poder antioxidante es incluso tiene más antioxidantes que el arándano y nosotros a veces lo miramos en menos pero es nuestro nuestro maqui cierto que nos puede ayudar cierto por ejemplo de fiebre si tenemos catarro cierto en infusión la hoja la hacemos en infusión y nos ocupa nos ayuda mucho cuando tenemos gripe ya también se usa mucho como un buen cicatrizante el fruto también lo usan para el caso de diarrea lavado de boca para enjuagarla cierto y problemas de garganta también el maqui crece entre la novena y la décima primera región se fijan que nosotros acá tenemos plantas que son nuestras y nos ayudan también cierto en usos medicinales hasta aquí vamos a dejar este vídeo si les gustó denle me gusta cierto para seguir haciendo vídeos de este mismo tipo suscríbanse a nuestro canal los que no se han suscrito y recuerden que aprendiendo cultivamos un futuro que estén bien y y y y y y y y